SENTIMOS UNA ANGUSTIA ESPECIAL Es una lección aprendida a través de la historia Correr a la sangre África está despertando ¿Estás loco? No vas a poner un pie fuera de esta ciudad ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Aquí está mi historia No necesitaré ningún permiso si voy contigo Eres un puto loco Hablo muy en serio, Arthur Prensa, somos periodistas En la guerra muere gente Es importante que el mundo lo sepa ¿Eres un espía o qué? Tranquila, Carlota Es nuestro amigo ¿Los sudafricanos? Los han visto esta mañana Están cruzando la frontera ahora mismo Hay que informar a Luanda ¿Qué vas a decir? Arthur, somos los únicos periodistas del mundo No con esta información Borrarán Angola del mapa No estamos hablando de la Guerra Fría, Ricardo ¡Ayuda! Para el coche Hablamos de salvar vidas El futuro de Angola, cabalada Asegúrate de que no nos olviden Caralada O Psalse Encontré Un Achie ¿Por qué?